hola chicos y chicas cómo están espero se encuentren muy bien yo como siempre muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por visitar una vez más a este pequeño gran jardín si eres nuevo visitándome te doy la bienvenida y a la vez te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro y bueno en el vídeo del día de hoy voy a estarles haciendo el tour por mi jardín en el mes de septiembre y pues actualmente ya estamos en otoño así que vamos a hacer este tour mostrándoles cómo que están estas plantas que quiero mencionarles que algunas están ya bastante agotadas primero porque ya tenemos más de una semana que no nos da el sol y también pues el fin de semana pasado pues tuvimos mucha lluvia por acá así que algunas plantas están bastante maltratadas pero quiero mostrárselas cómo están actualmente así que sin más que decir comencemos y bueno vamos a empezar por acá por la entrada de la casa aquí quiero mencionarles que los geranios la semana pasada estaban llenos de flores estaban muy hermosísimos pero pues vino la lluvia con mucho viento y pues prácticamente todas las flores se fueron se marchitaron así que actualmente así es como están y quiero mencionarles que algunos ya empezaron con algunas hojas amarillas y esto pasa porque ya estamos teniendo un poco de frío por las mañanas y por las tardes así que ellos ya están notando ese clima y pues ya el follaje pues ya de algunas plantas pues ya se están amarillando por este caso pues como les mencioné pues ya entramos a otoño y es aquí donde tenemos mucha lluvia y un poco de frío no tanto como en invierno pero si tenemos un poco de frío y estas plantas pues resienten bastante este clima pero bueno voy a estarles mostrando que así es como están actualmente estos geranios como les digo la semana pasada estuvieron muy florecidos pero pues vino esta lluvia y con mucho viento y pues prácticamente destruyó todas esas hermosas flores que tenía estos geranios por acá a un lado les voy a mostrar un clic de cómo estaban estos geranios la semana pasada para que ustedes vean que no estoy mintiendo así que por aquí a un lado de la pantalla pues le va a quedar ese clic para que ustedes vean cómo estaban esos geranios de hermosísimos por este lado están las plantas que son de sombra y como ustedes pueden ver estos están muy hermosísimos pues estos no necesitan del sol y pues así es como van esta begonia que ha dado mucha floración tengo que quitarle algunas partes como por ejemplo estas que ya no las necesita pues ya florecieron ahí vean el color de esta begonia es preciosísima se alargó muchísimo pero la verdad es que ha florecido bastante y es una flor hermosísima vean qué belleza es preciosa esa begonia y por acá tengo las begonia semper florens así que así está esta parte como les mencioné estas son plantas que son adecuadas para la sombra esta parte de aquí de la entrada de la casa pues pronto estaré quitando esas plantas pues me gusta colocar plantas adecuadas para este tiempo de otoño así que aquí voy a estar colocando algunas plantas con calabazas y todo lo que tiene alusivo al otoño así que pronto estaré quitando estos geranios colocándolos en otra parte del jardín para empezar a colocar las plantas son los crisantemos algunas calabazas y otras florecitas adecuadas para esta temporada de otoño ya que como les mencioné ya estamos en otoño así que vamos a empezar a arreglar esta parte del jardín con plantas adecuadas para el otoño por acá tengo estas lantanas vean qué preciosísima también la semana pasada estaba una explosión de flores preciosísima ahora pues ya se le agotó bastante las flores pero vean qué belleza me encanta esta planta ya que es muy resistente a plagas y pues florecen muy hermosas vamos a continuar por acá y aquí les quiero mostrar estas calibrachoas estas calibrachoas salieron de unas semillitas que quedaron el año pasado en una maceta y pues las coloque aquí junto con estos geranios y vean que hermosísimas como están así que aquí están aquí quiero mostrarles esta parte también que es donde están estos lilios y quiero mencionarles que yo creo que voy a quitar estos lilios de acá porque como pueden ver le quitan mucha vista a lo que son las plantas de allá atrás así que yo creo que este trabajo lo voy a estar haciendo en estos días de quitar estas lilios de acá para trasplantarlas en otro lugar del jardín donde ellas se vean mucho mejor y pues me dejen ver lo que son las otras plantas que tengo allá atrás y bueno aquí tengo esta maceta que aquí coloque va copas de tres colores que son el blanco el rosita y un color moradito muy precioso también le coloque un geranio en color rosita preciosísimo que no está tan florecido pero lo que son las va copas vean qué hermosísimas como están vean qué belleza es una hermosura esa planta vean qué belleza soy enamorado de esa maceta y bueno aquí tenemos esta hermosa planta que en vídeos anteriores les mostré cómo es que la trasplante después de pasar el invierno en el sótano de la casa pues así es como se ella se transformó de preciosísima de esa planta y bueno aquí quiero mostrarles que las lilios de esta parte pues ya prácticamente se secó todo el follaje en lo que son las hojas el tronco todavía está verde así que como les digo ya las plantas están resintiendo lo que son ya estos fríos que ya tenemos por la mañana y por la tarde y bueno aquí tengo estas dalias esta dalia es una de las que compré este año que la florecita es bastante pequeñita como pueden ver es de las más pequeñitas preciosísima esa dalia me encantó vean es en estilo bolita y chiquitita la flor vean qué hermosa y bueno pues aquí tengo esta otra dalia esta es una de las castellas en el que hermosa de esa dalia preciosísimos ese color esta la tengo repetida en el otro lado donde tengo otras dalias y quiero confesarles que yo creía que estas dalias iban a ser la mejor floración pero pues me equivoqué porque la verdad es que a esta dalia le dio mucha sombra durante estuvieron creciendo aunque ya le quitamos esos árboles que tenían atrás de ella pero pues la verdad es que no me funcionó como el año pasado por ejemplo esta dalia el año pasado fue un show la verdad es que dieron unas hermosas dalias el año pasado y este año sólo me ha dado como tres así que no le vi tanta floración a esta dalia por esa misma razón como les digo tuvimos mucha sombra en esta parte así que por esa razón no me dieron tanta floración como los años anteriores en esta parte pero pues ya remediamos eso ya que cortamos los árboles que estaban atrás de ellas para que los años siguientes pues ellas tengan el sol suficiente para que ellas crezcan como debe de ser continuando por esta otra dalia quiero mencionarles que esta también la compré este año y era muy esperada por mí esta dalia y vean que es la primera flor que me está dando he esperado por mucho tiempo y bueno hasta ahora es que me dio esta flor vean que hermosa estaba muy ansiosa por ver la floración a esta dalia y pues hasta ahora me dio esa hermosa flor para que no me quedara con el deseo de verle esa linda flor por aquí tenemos esta otra preciosa y por acá tenemos esta otra que está muy hermosa también y como les digo estas dalia no les fue tan bien como a las otras dalias que tengo en el otro lado del jardín vean esta todo el follaje prácticamente se le secó en esta parte de aquí también coloque varias plantas por ejemplo estas alison vean que belleza como se ven también coloque esa margarita y por acá está esta lavanda que ya es la segunda vez que me está floreciendo preciosísima y pues aquí alrededor coloque algunas calibrachoas y vean como se ve esta zona muy hermosísima y bueno pues aquí tenemos la cempasúchil también llamadas marigol ahí están esas hermosuras en ese lado y pues como aquí pueden ver como es que se ve actualmente este jardín algunas plantas pues ya no están floreciendo como estas canalili que ya solamente es el follaje que tienen y por aquí alrededor le coloque estas calibrachoas que salieron de semillas de una maceta que quedó el año pasado así que todas estas calibrachoas son gratis que me salieron ya que salieron de estas semillas que quedaron en esa maceta así que me salieron de varios colores vean que belleza al igual aquí pues coloque estas calibrachoas también aunque aquí no se ven tanto por las allison que prácticamente han cubierto toda esta zona bueno aquí les quiero mostrar también estas otras hermosas plantas que ya están terminando su floración ya su follaje está todo amarillo así que así es como están estas plantas como les digo no están en su mejor momento pero pues a mí me gusta mostrarles lo bueno y lo malo que hay en el jardín por aquí está esta hermosa planta que todavía está dando sus flores aunque el follaje pues ya se está amarillando esta planta que me encanta esa floración de ella vean que belleza ese color es preciosísimo y por acá tenemos esta otra belleza y bueno por aquí tenemos estas otras hermosas plantas que la semana pasada todavía estaban llenas de flores pero pues la lluvia y la falta de sol pues las ha puesto de esta manera no está en su mejor momento pero pues como les digo me gusta mostrarles cómo están actualmente estas plantas ya prácticamente se están despidiendo de mí y bueno aquí tenemos otra maceta con esta bella planta que me encanta por aquí tenemos este otro colio este colio no creció tanto pero se ve muy hermoso con esta planta que le llaman la planta de la moneda también vean que belleza como se ve por aquí tenemos esta maceta con verbenas que todavía le han quedado algunas flores y pues aquí tenemos esta otra belleza en tono rosadito muy hermosa por aquí tenemos este colio que es bellísimo me encanta ese color vean que bella esa tonalidad de esa hoja es una belleza aquí abajo tenemos esta planta que le llaman nemesia y da un olor exquisito a esta planta y por acá tenemos esta margarita del cabo vean que belleza preciosísima también ese color y por aquí tenemos otra mandevila preciosa también que está en plena floración muy muy hermosa por acá tenemos esta planta que como les digo la lluvia y la falta de sol pues ya está dando efectos en ella que no está floreciendo pues ella necesita mucho sol para ella estar floreciendo consecutivamente aquí también coloque esa misma planta por aquí arriba coloque esta maceta junto con estos colios y también le coloque algunas impacientes alrededor y vean como creció de hermosísimo es una belleza como se ve ese colio con esos impacientes alrededor preciosísimo y bueno por acá en esta maceta hay varias plantas que aquí coloque nemesias margaritas bacopas y también coloque algunas petunias y algunas begonias y así es como se ve esta hermosura vean esas calibrachoas que preciosas se ven esta parte son de las plantas que son las que les encantan el sol por acá tenemos otras plantas por aquí tengo este geranio por aquí tengo algunos caladions que ya nos están viendo por todas las plantas que están alrededor de ellas que también pronto tengo que sacarlos de la tierra pues ellos aguardó el bulbo y año con año pues lo vuelvo a plantar como pueden ver aquí se ha llenado toda de esta planta que se le llama Allison en esta parte de aquí las impacientes que coloque en este pocito pues están bien yo creo que las impacientes son de una de las plantas que son bien agradecidas por aquí tenemos estos colios vean que preciosos como han crecido y pues por acá coloque las impacientes que como pueden ver algunas ya tienen hojas amarillas y estas impacientes dobles que vean que belleza como están por acá tenemos estas begonias que también han florecido como nunca preciosísima de esa amarilla al igual que esta roja pues da una floración preciosísima por aquí atrás está esta impaciente de color blanco que también está bien florecida esta maceta aquí coloque esta begonia esta begonia es una begonia rex y vean como está floreciendo es una belleza esos colores vean que belleza también coloque esas impacientes de doble pétalo preciosísimas como ellas están es una belleza por aquí tenemos esta otra impaciente y pues aquí están estas plantas que no logré erradicar ese hongo y idio así que ya me di por vencida con ellas y bueno esta otra maceta también tiene impacientes vean que belleza y aquí a esta hortensia que no he querido quitarle la floración pues yo siento que se ve todavía muy hermosas con esas flores preciosísimas aunque ya les pasó el color a esta belleza de planta y bueno desde allá nos vamos a dirigir hacia afuera por acá tengo esta begonia esta no le fue tan bien como yo quería pero vamos a ver si logramos sacar el bulbo y pues el otro año tal vez nos da una hermosa floración por acá está esta otra begonia que ella sí ha florecido muy hermosa vean que belleza y bueno pues aquí tenemos estas canazas con varias plantas que son las begonias las alison en color morado una hermosura esa maceta me encanta como se ve en esa bicicleta pues coloqué una impacientes de doble pétalo esa begonia rex que se ve preciosísima y pues aquí adelante coloqué una impaciente muy hermosa en color rojo por acá está esta maceta con impacientes que ellas salieron por sí solas esas quedaron el año pasado semillas y pues ellas salieron este año nuevamente aquí esta maceta que la volvemos a repetir con begonias alison y esta planta que les llaman tosti miller preciosísimo vean que belleza como ha crecido y pues por acá tenemos otra canaza que aquí coloqué esta begonia tuberosa y vean que hermosa una belleza me encanta ese color aunque por la lluvia algunas flores pues ya se han marchitado pero vean que belleza como cuelga es una belleza esta planta y vean este hermoso colio que también coloqué a la par de esta begonia este colio es de hoja muy pequeña y es colgante así que lo ideal es colocarlos en canazas para que él tenga una bonita vista y vean como se ve esta parte se ve preciosísima y bueno continuando por esta parte por acá tenemos algunas begonias también en color amarillo estas que no me han florecido mucho yo creo que fallé este año en colocarlas en esta parte pues no le da la suficiente iluminación que ellas necesitan para florecer y colocarse muy preciosas así que el otro año yo creo que lo voy a colocar en otro lugar donde ellas tengan un poco más de iluminación para que me den esas flores tan hermosas que ellas dan y bueno por acá tengo estas plantas que le llaman oreja de elefante vean que preciosas como están y bueno esta parte de aquí atrás la semana pasada se las mostré así que por ahí pueden ir a ver ese tour por el jardín de mis plantas de interior que las tengo aquí afuera así que allí no voy a entrar para mostrárselas pues la semana pasada pues se las mostré una por una las que están ahí y bueno estas macetas quiero decirles que no me gustó mucho como quedó esta begonia pues se alargó muchísimo así que el otro año voy a tener cuidado en eso de no colocar begonias en esta parte pues no se dieron tan bonitas como se da en otro lugar así que voy a estar colocándolas en otra zona para que ellas den el máximo de ellas vean esta belleza como se ve estas begonias si se han dado están floreciendo muchísimo vean que belleza esta otra begonia rex que también está floreciendo por acá las impacientes una hermosura y bueno por aquí tenemos esta otra begonia que le llaman ala de dragón que vean como está de florecida también muy preciosa y pues por aquí tenemos los colios que aquí no me había fijado y está floreciendo a mí no me gusta dejarle la floración porque si ellas terminan dando semillas pues la planta alude que ya terminó su ciclo así que yo siempre paso cortándole estas florecitas para que ellas sean así de hermoso el follaje así que aquí tengo que venir a cortarles todas esas florecitas para que ellas sean hermosas así aquí tengo una begonia siempre flores y pues aquí tenemos más colios preciosos como se ve estos colios me encantan y pues aquí tenemos otros colios junto con impacientes vean que belleza vean como han crecido estos colios es una belleza y si ustedes ven al principio de cuando yo empecé a dar los tours que más o menos es en junio que empecé a darles el tour por el jardín la verdad estos colios estaban pequeñísimos así que ustedes pueden ver como ellos han crecido a lo largo de este tiempo y bueno pues aquí tenemos más plantas que también estas se las mostré la semana pasada y por acá tenemos esta belleza que estas son plantas que regresan año con año esta es una de buchera y esta que se me olvidó el nombre esta se llama Hairleaf Alternate pero el verdadero nombre es Brunera Brunera Macrophilia creo que así se llama es una belleza ahora aquí tenemos más colios como les digo estos colios estaban bien pequeñitos cuando yo los planteé aquí en estas macetas y la verdad es que han crecido muchísimo vean esta belleza en esta maceta de aquí puse una vacopa en tono rosita pues aquí coloqué este colio muy hermoso y por aquí tengo un oxales vean que belleza continuando por esta parte quiero mencionarles que aquí es donde tengo algunas suculentas que yo dije que este año no las iba a salvar pero pues no puedo dejarlas afuera así que mejor me las voy a llevar adentro así que hace poco estuve trasplantando estas hermosas suculentas y pues aquí pueden ver esta belleza por aquí tengo esta calicia esta es la bianca una belleza y pues por acá tengo esta otra suculenta por aquí tengo esta otra planta por esta parte tengo este árbol de jave que así está actualmente estas otras suculentas este que le llaman oreja de jave y por acá tengo este otro arbolito de jave que es de diferente hoja como está el otro y bueno pues aquí tengo algunas suculentas que como les digo trasplante hace poco así que así está esta parte del jardín por aquí están los geranios colgantes que este me les dio la cochinilla pero pues estuve tratando de salvarlos y si se logró logré erradicar esa cochinilla y vean como está actualmente florecidos en el tour del mes pasado ellos pensaban que no tenían ninguna flor pero pues actualmente vean como está lleno de flores acá tenemos este geranio en color rojo y esta albajaca y por acá tenemos esta otra suculenta esta me la regaló una amiga y por aquí salió esta petunia por acá están los otros geranios colgantes que estos ya prácticamente pasó la floración de ellos se llenaron muchísimo de flores pero pues ya prácticamente pasó la floración por aquí tengo este colio que me regalaron estas ramitas así que las coloqué por acá y vean como vale hermosísimo por acá tengo estas otras dahlias que vean que bellísimas como están floreciendo esta está preciosísima ese color vean al igual que esta otra vean ese color tan bellísimo y esta amarilla que no se queda atrás es una belleza y bueno quiero mencionarles que estas se llegaron muy altas estas dahlias vean como están de altas y pues han sufrido mucho pues hemos tenido bastantes vientos así que algunas dahlias pues ellas las quiebra el viento tal como lo hizo con esta tengo que venir a cortarla porque cuando pega el viento fuerte pues me rompe las varas de la flor así es como están esas bellezas florecidas como les digo yo pensé que las otras dahlias que les mostré al principio pues se iban a dar así de bellísimas pero pues no les dio el sol suficiente así que por esa razón no me florecieron tanto a diferencia de estas pues les da mucho el sol y vean cuánta floración ellas me han regalado vean esta belleza es una cafe light preciosísima así es como empieza el color y según van pasando los días pues ellas se van colocando de un color rosita precioso por acá tenemos esta otra muy hermosísima vean esta es una de las que se va muy alto y pues la flor pesa bastante así que tengo que estarla tuturando para que aguante esos vientos que tenemos por aquí en mi zona por acá veo que esta flor se ha agobiado aquí tengo que tuturarla porque si no se me va a quebrar vean esta belleza vean que color tan hermoso esta es la lady darlene preciosa por aquí tenemos estas que son las de bolita vean que belleza esta es primer año que las tengo aquí en mi jardín la verdad es que he quedado encantada con esas flores tan preciosas son pequeñitas las flores pero vean que belleza una hermosura por acá tenemos más dahlia de bolita vean que hermosa es amarilla lo mejor de tener dahlia es que les encantan los animalitos polinizadores como pueden ver por ahí están viendo una abejita que está en lo mejor de agarrar poli así que aquí estamos ayudando a que esos amiguitos polinizadores pues tengan el polen que ellos necesitan vean que belleza esta es otra de mis favoritas vean que color más hermoso y el estilo de la flor es bastante diferente a la demás es una belleza así que pues así es como se ve esta parte del jardín de mis dalias recuerda 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 si te gusta esta clase de vídeo regálame un me gusta comenta que te ha parecido el vídeo o déjame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este vídeo y bueno chicos y chicas tal vez este tour no hemos tenido la suficiente iluminación en el jardín pero recuerden que también los días grises forman parte del paisaje así que una disculpa por no tener la suficiente iluminación en nuestro jardín pero pues así hemos estado todos estos días con días grises aquí en mi pequeño gran jardín así que espero que este vídeo sea de su agrado cuídense mucho que dios los bendiga y si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo bye